Buenos Días Buenos Días Buenos Días Bienvenido, un gusto y un placer que estés por acá Buenos Días Y pues siempre un placer estar aquí Estoy emocionado por hablarles de mi libro de cuentos En cualquier cuando Porque es uno que estaba anticipando bastante Así que Oye, qué interesante porque la vez pasada Igual lo conversábamos un poquito Vos tenés la versatilidad de que te gusta plasmar Lo que se te viene El poder dar En estas creaciones Que has llevado de diferentes géneros literarios Y esta vez vamos con cuentos Pero este es una aglomeración de ideas De cuentos plasmados En el título general se llama así En cualquier cuando Así es ¿Por qué en cualquier cuando? Bueno, esa frase, verdad Surge de otro de mis libros Como eso es algo que yo hago A mí me encanta repetir Ok Soy una persona que Cuando me enamoro de una frase o palabra Las quiero ver plasmadas en absolutamente todo lo que hago Por ejemplo Cuando he hecho poesía Siempre es como que hay su idea recurrente Incluso Y se ven recurrentes incluso en mi narrativa Pero esta en cualquier cuando Es una de las que más me ha gustado Esta la puse en ese libro que presenté hace rato Que se llama El futuro no existe Porque había una parte Donde decía En cualquier cuando El futuro no existe Hablando de que Dentro del contexto del libro Era como algo Casi que desesperanzador Pero de una forma literal Uno dice que Pues siempre estamos en el presente Entonces siempre que estemos en el presente No va a haber futuro Porque el futuro es lo que viene En este libro Habla bastante de Los cuentos que están dentro de él Son sobre Estancamiento Sobre Cosas que No siguen Cosas que están atrapadas En una especie de Ya como Problema De una forma literal O más abstracta Pues ¿Cuántos cuentos trae? En cualquier cuando Bueno En cualquier cuando Es como una compilación De dos cuentos largos Ok El primero Se llama El final nunca llega Y el segundo se llama Una vez más Que interesante El final nunca llega Y una vez más Oíme Y ese que miramos Ahorita en pantalla Hace un momento Es la portada Virtual Que va a tener Este Ahí lo estamos viendo ahorita ¿Qué refleja ello? Ok Eso fue una portada Que me salió Casi que Fue una visión surreal Que tuve Por así decirlo La imagen Es como una especie De ballenas O cetáceos Dentro de un fondo Porque Bueno Las ballenas son Mis animales favoritos Y Siempre quiero verlas Reflejadas En todo Tengo una cosa Cuando hago arte Y es que A mí me importa Bastante La imagen Por ejemplo Muchas cosas Tienen imagen Por ejemplo Uno podría decir Que un árbol Representa muchas cosas Uno podría decir Que un árbol Es Sabiduría Uno podría decir Que es longevidad Que es naturaleza Limpieza Vida Aire Purificación Fortaleza Hay un montón de Son muchos significados Asociados O sea Realmente no es algo Que el árbol Tenga inherentemente Eso es algo Que nosotros le damos Correcto Entonces Pero por ejemplo Si uno va a la calle Y mira la luz roja Del semáforo Uno sabe Que uno tiene que detenerse Es un símbolo Muchos autores Les gustan los símbolos Bastante Pero a mí me gustan Las imágenes Son ideas Que no tienen Un significado Inherentemente Fijo Y yo pues Asocio bastante La ballena A los sueños Pero también A la A la longevidad Y bastante Y a mi propia Pasión Ok Oíme Y por qué Esta mezcla De dos títulos Que se vienen Como a A tener un choque literario Porque Tener dos nombres En estos cuentos Que están involucrados Dentro de cualquier Cuando Que aparentemente Fuese como un choque literario Entre ambos En los títulos Ok Les voy a dar un poco De contexto De más o menos De que tratan Cada una de las historias La primera De hecho Es temática Porque es una historia Navideña El final nunca llega Trata sobre Una mujer que Se llama María José Esto es durante Los setentas Aquí en Nicaragua Y se gana La lotería Cuando se gana La lotería Pues está súper alegre Porque va a tener Una nueva casa Tiene dinero Para eso Y tiene dinero Para todas las Acomodaciones Que no tenía antes Y cuando está ordenando Para navidad Y está tratando De dormir Ocurre un terremoto Y en ese momento Ella Empieza a Por así decirlo Tener Visiones del futuro Y Se supone que Dentro de la historia Pues como Ella lo empieza a contar Y se lo está contando A Cuando ella está Por ejemplo Más o menos Atascada en los escombros Se lo empieza a contar A su esposo Y Más o menos Como Cuál es la reacción Del personaje Quería hacer Básicamente La idea De que Aquí A lo largo De nuestra historia Siempre ha parecido Que el mundo Va a terminar Pero hemos persistido De alguna forma Interesante Y me da ganas De leerlo Porque te ganas La lotería Y cae un terremoto Te caes con la expectativa De que vas a poder hacer Que pasa ahora Interesante Y va acorde al título Ok Y el segundo El segundo escrito Una vez más Está en el presente O Más contemporáneo Pues Es un periodo Más contemporáneo Y es sobre un niño Que Está en un colegio Y lo pasan A declamar Un poema Pues eso es algo Que los colegios A veces hacen Que cuando Todos los días La madre Y él se está aprendiendo De hecho Lo fatal de Rubén Darío Pero no puede pasar Del primer verso Y Está tratando De hacerlo Tratando de hacerlo Pero entonces Viene Una amiga suya Y le dice Espere profe Nosotros vamos En pareja Porque ella nota Que él está En crisis Que no Tiene esa ansiedad social Que no le permite Terminar El primer verso Pero cada vez Que ella va a intervenir Se repite la historia Porque De la nada El libro Empieza a contarlo Desde otras perspectivas Hay uno Donde está contándolo Desde su punto de vista En primera persona Hay otra ocasión Donde está contando Desde cada uno De los compañeros Me imagino Hay uno que También está siendo Por parte de Así como Con un estilo más barroco Otro es un estilo minimalista Y al final Concluye con la historia real Son diferentes Como realidades Por así decirlo Si Lo que uno vive O sea Está plasmando Lo que en realidad Se puede Por ejemplo Estamos en esta actividad Lo que cada persona Puede percibir Lo que cada uno Puede tener Desde su mente Aquí ya vemos Por ejemplo Ahorita cinco personas Y cada uno Tiene una perspectiva Diferente De lo que podemos Estar haciendo O estar pensando O estar viendo Ok Mi estimado Marcelo Esto va a estar Ya en tus plataformas Así es Podrían esperarlo El día de mañana En la noche Realmente Estoy bastante emocionado Por compartirlo Porque son Como Estos cuentos Los escribí ya Hace como un año Probablemente Lo había estado guardando Pero ahora sí Ya quiero sacarlo Ya está libre Para poderlo sacar Esto va a estar Entonces ya Posiblemente mañana En la noche En las plataformas De Marcelo Como aparece En Instagram Donde ves que lo publicas Y bueno Ahí está el link también Así es Todo mi escrito Y todo mi quehacer literario Está en mi cuenta Arroba Mejillan En Instagram En el link En la descripción Pueden encontrar Como los Seis libros Ahora serían siete Que he compartido Hasta el momento Y pues Los espero ahí Claro que sí Marcelo Te agradecemos Y te felicitamos Por este nuevo proyecto Que también sale Y ahí A lo largo de este año Ha sido Diferentes actividades Que he llevado a cabo Y sobre todo Diferentes creaciones 2024 Sé que trae Grandes retos Y muchos logros En tu vida literaria Muchas gracias A usted Gracias por acompañarnos Nos vamos a una pausa Venimos con más invitados Esta mañana de martes Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 22 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni 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 Tamera Hori Gracias por ver el video.